It might seem crazy what I'm about to say Sunshine She's here, you can take a break Este sábado 13 de mayo Revienta la noche en el talar junto con Ritere, 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 Ritere Estamos regalando dinero en efectivo para todos nuestros seguidores Cinco premios de mil pesos Cada uno durante la noche Pasito a pasito, suave suavecito Y además, nuestro Balmão Show Que presenta toda la sensación de esta temporada Con los mejores tragos Para pegarla como el señor viejo Eso no es todo Para levantar con toda la jita y las mezclas Así está Dixey, Dixey, Juan Serpa Dixey, Hugo Vega Dixey, Hugo Vega Dixey, 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 Dixey Dixey, Dixey, Dixey Hugo Vega Animan! Dixey, Nicolas! Angele, Robert VI Escapate a la locura total Este sábado 13 de mayo ¡Elejtaiar! ¡Ve eche disco! ¡Ve invita! ¡Pičuki! ¡Iconic Producciones!